Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos ustedes por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Muchas gracias de verdad, gracias por los comentarios, gracias por las suscripciones, gracias por los me gusta, gracias por compartir mis videos también. Muchas gracias de verdad. Bueno, ahora continúo con Horóscopo Tarot Amor, para ti Scorpio. Scorpio, esperando que estén bien, signo agua, agua. Vamos a ver cuáles son esas emociones, esas energías que van a estar moviendo esas emociones tuyas, Scorpio. Vamos a ver, una cartita para ver las energías para ti esta semana. Desde junio, lunes, junio 22 hasta domingo, junio 28. Vamos a ver para ti Scorpio. La estrella, vas a estar lidiando con reconciliaciones, con nuevos comienzos, con avances, cosas que se han pedido de corazón. Viene una luz en el túnel, ¿ok? Así es que, esta se quedó afuera, pero bueno, no era necesaria tal vez el emperador. Vamos a ver, para ti Scorpio. Vamos a ver, vamos a ver ahora con los cercanos mayores y menores del Rider. Vamos a ver, vamos a ver cómo vas a estar tú manejando esta semana, Scorpio. Vamos a ver, vamos a tirar una cuanta cartita, a ver. Vamos a ver. Te vas a sentir que con el ocho de oros que has trabajado mucho, que es tiempo ahora para pensar en ti, para tomarte una tregua. Piensas ahora que en esta relación tal vez diste mucho. En este momento, si no te ha llegado ya ahora en esta semana, te llegan noticias rápidas. Noticias que tal vez vienen de una forma inesperada. Noticias que pueden traer un poco de frustraciones, conversaciones que se pueden salir de lo que es normal. Evitar situaciones así. Te piden que mejor te alejes de la comunicación o de la conversación si acaso se está tomando un lugar, está yendo por donde no es. ¿Ok? Lo que te bloquea, te bloquea el sentimiento, te bloquea el amor. ¿Por qué te bloquea el amor? A veces amamos a personas que no merecen nuestro amor, nuestro cariño. A veces pensamos que se nos ha maltratado y lo que queremos es escapar. Pero el amor, el amor te obliga a quedarte. Sentimos deseo de eso, pero no podemos. Aquí yo veo que vienen situaciones que se arreglan. El emperador es una carta muy, muy positiva. Aquí me habla de firmeza y de personas que reactifican. Ok, Scorpio. Es una persona como que viene a reactificar. Una persona que viene a emendar. Vas a estar lidiando muy fuertemente con un signo de fuego. ¿Ok? Scorpio, vas a estar lidiando. Tú sabrás si la persona por la que tú preguntas. Esta semana viene cargada de noticias, pero pueden ser conversaciones que se salgan del lugar. No te están sentenciando, te están avisando. Yo te aconsejo que hablen. Deja que la otra persona también exprese sus sentimientos. No demuestres más que el otro, de lo que el otro te puede dar. A veces tenemos que llevar un nivel. Esta persona realmente te ve como una persona que has trabajado en la relación. Esta persona valora lo que tú has hecho. Y esta persona viene a hablarte. Pero esta persona viene reconociendo sus errores. Pero a la vez viene reconociendo los tuyos. Y yo pienso que eso va a ser como un tipo de que ustedes se encuentren y pueda haber una situación de discusión. Algo que no es necesario. Aquí me muestra que en algún punto tú quisiste una reconciliación y no se dio. En algún punto en esta relación sentiste deseo de escapar y no pudiste. Scorpio. Así es cuando se ama, ¿verdad? Uno aguanta muchas cosas y soporta muchas cosas por amor. Y después, aparte de todo, tenemos que soportar que tal vez se nos acusen o que tal vez no apunten. ¿Verdad? Injustamente. Pero yo veo que esta persona rectifica. A final de semana vas a estar tranquila o tranquilo pensando de que por lo menos esta persona rectificó. ¿Ok? Esta persona se dio cuenta de su error. Y te valoró. Te va a valorar. Para ti, Scorpio. Vamos a ver ahora el mensaje que te dan tu guía. Seres de luz, ángeles y arcángeles. Vamos a sacarte una cartita para ti, Scorpio. A ver cuál es ese mensaje para ti. ¿Verdad? Vamos a ver. Consejo del más allá de tus guías. Seres de luz, ángeles y arcángeles. Vamos a ver. Soulmate. Profundamente enamorados. Aquí hay amor. Y es una relación que también viene de otras vidas. Soulmate. Esos son tus guías que te lo están diciendo. Amo estar en tus brazos y besarte. Esta persona viene a darte amor. De verdad, Sagitario. Scorpio, perdón, perdón. Scorpio. No se me confundan. Dije, Sagitario. Scorpio, no te me confundas. Es a ti que te estoy leyendo, Scorpio. Es que a veces estoy leyendo todos los signos, no detrás de otro. ¿Verdad? Aquí se ha volteado este. Love still burns. El amor todavía se quema. El amor todavía está ahí. El amor quema. Todas las cartas que te he sacado, Scorpio, hablan de amor. De almas gemelas. De que todavía extraño estar en tu brazo y besarte. Habla de que todavía el amor está ahí quemando. ¿Qué te puedo decir, Scorpio? Que trates de que esta conversación no se salga del lugar. Que cuando llegue esta comunicación, que ustedes puedan hablar cara a cara. Porque va a llegar. Esta persona va a venir a decir algo. Y va a hacer algo que no te va a caer tal vez bien. Yo siento mucho un signo de aire aquí también. Puede ser solo un ascendente. ¿Ok? Así es que, Scorpio, ¿qué te puedo decir? Que escuche tu corazón. Y que pongas el amor siempre de primero. De primero. Mira qué cartas tan lindas te salieron. Mira. Hasta los colores lo dicen todos. Qué bonita semana te espera. Soluciones. Las discusiones a veces pueden ser también interesantes. Porque después viene la reconciliación. Y, mmm, las reconciliaciones son buenas. Sí, claro. Las reconciliaciones pueden ser muy buenas. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Que los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Suscríbete al canal. Déjame tu comentario. Espero que esta semana venga cargada de inmensas bendiciones. Dame me gusta. Si te gustó. Si conectaste conmigo. También, mmm, suscríbete. Tu comentario es muy importante para mí. Y no dejes de compartir mis videos. Compártelo. Te quiero mucho, Scorpio. Sabes que aquí estoy yo siempre. Dándole siempre lo mejor de mí. Deseándole siempre lo mejor. Que Dios me los bendiga. Que eso que está en el corazón de ustedes se le dé. Se le dé. Bueno. Ya me voy. Me despido de ustedes, Scorpio. Bendiciones. Un beso. Y hasta la próxima.